Hola, sí, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué llamas? ¿Cómo estás? ¿Mautista? Pancho Cabrera, de la Fundación Pensar. ¿Cómo? Yo te estoy llamando de la Fundación Pensar. No, no, no. La Fundación Pensar es la ciudad ideal. Yo te llamo desde Buenos Aires, pero también te llamo desde Buenos Aires, pero también te llamo desde Buenos Aires, ya de Tierra del Pueblo. Te estamos llamando porque queríamos saber, primero agradecerte por estar participando en nuestras actividades. Yo soy presidente de la Fundación, pero sé que estás trabajando dentro de todo el tiempo, el asistente fiscal, y te tienes que participar, y te gustaría participar de alguna manera. Te gustaría dejarme tu mail para que yo, para la próxima actividad de Brasil, se pueda estar aquí. Bueno, Alejandra, muchas gracias por tu disposición y gracias por seguir sumándole al cambio. Te agradezco mucho por tu participación y las ganas de las que estás trabajando. Chao, hasta luego.